¿Está encendido? Si pudimos hacer un evento en misiones y poder conducirlo, ¿qué puedo con esto? A todas las personas que están viendo este video... ¡Qué pedo, cachorros! Ay, eso nos oye bien. Hola a todas las personas del mundo. Aquí, Marco. Obviamente. Señoritas, ¿cómo están? Yo soy Marco David Loeb de La Resumida y esto es... ¡Top Geek! En esta sección les vamos a estar hablando top de cómics, anime, videojuegos, música, personajes y lo que se me vaya ocurriendo en ese momento. Quiero recalcar que este top es personal, porque de gustos a gustos hay mucha diferencia. A mí me gusta una cosa, a ti te gusta una cosa, a ella le gusta una cosa. Sí, ya, vete. Este top salió porque un amigo y yo nos pusimos a discutir sobre música en los videojuegos y en algo que concordamos fue la música de los jefes en los videojuegos. La música de los jefes siempre ha sido algo épica para mí. Porque te hace sentir así como que te estresa, te... Adrenalina. Exacto, te emocionas, haces de todo. Así que si estás de acuerdo con la lista, genial. Si no estás de acuerdo con la lista, genial. Deja tus comentarios acá abajo para oír nueva música y decir, ah, mira, sí, esa estuvo mucho mejor. Sí, cuáles son tus tops, de hecho. Así que sin nada más decir, voz de Dross, estos son los 7 temas de los jefes más perturbadores. No, no es cierto, más fregones, en mi opinión. Así que, empecemos. Número 7. Sonic 2. Sonic 2 fue un juego de la Sega Genesis que salió en 1992 y es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Aunque sigo odiando las zonas acuáticas porque siempre moría y me frustraba y me enojaba y tiraba el control y empezaba a maldecir. Lo que más me llamó la atención de este juego fue la música de los jefes. Me gustaba mucho que no le hacía daño el jefe del primer nivel, lo cual era muy fácil. Pues ustedes díganme a quién se le ocurre llevar el taladro más lento del mundo contra el erizo más rápido del mundo. Bro. Emocionado por escuchar la canción del último jefe, pensé que sería 20% más genial y... Número 6. Sephiroth. Uno de los villanos más queridos y odiados del mundo en los videojuegos es Sephiroth. El ángel de una sola ala nos hizo la vida imposible en el juego de Final Fantasy VII y Kingdom Hearts. Que por cierto, nunca lo derroté. ¡Te odio! Sephiroth ha pasado a la historia como uno de los jefes más emblemáticos de los videojuegos. Pero algo que pasó junto con él fue su tema. Su tema es tan épico que lo puedes poner en tu iPod como música motivadora para ir al gimnasio. Sin lugar a dudas, el tema de Sephiroth es digno de escucharse. Y luego, si la oyes en vivo, lo cual tuvo el placer de oírlo una vez... ¡Uy papá! ¡Hasta la cantas! ¡Es la finalidad de la vida! ¡Seguro! ¡Te boté de mi... digo... ¡Seguro! Número 5. Metal Slug Hace muchos años encontré este juego en una tienda y me enamoré completamente de él. Metal Slug es un juego que para mí se volvió clásico. Sí, clásico acá, chingón acá, clásico. Todo en este juego era perfecto. Jugabilidad, gráficas, dificultad, pero sobre todo, la música. La música le daba ese toque de sentirte tú el protagonista peleando como Rambo y echándote tú solo a todo un ejército para llegar al final del nivel. Pero la música del jefe hacía que la batalla se volviera épica. La adrenalina te corría en la sangre tratando de esquivar balitas aquí, balitas acá... Y sin lugar a dudas, es uno de los temas para sentir ese hype de... ¡Ay! ¡Está bien duro! Número 4. Castlevania Symphony of the Night. Sin temor a equivocarme... ¡El mejor juego de Castlevania que he jugado en toda mi miserable vida! Este juego es catalogado como de los mejores juegos de todos los tiempos y la verdad es que sí. Castlevania Symphony of the Night salió para el PS1 en el año de 1997. Y al principio estaba escéptico porque para mí el mejor Castlevania en ese entonces era el de Super Nintendo. Pero Symphony of the Night me metió una cachetada de... ¡Cállate el hocico y juegame para que veas lo que es épico! Muchísimos jefes a cual enfrentarse, pero su música era... ¡FARCOR! Si no has tenido la oportunidad de jugar este magnífico juego y disfrutar absolutamente todo de él... Te estás perdiendo de algo muy bueno. Número 3. Genix. En la época donde era feliz yendo a comprar tortillas a la tienda para poder echarme unas refletas de King of Fighters... Y mi mamá me regañaba por quedarme con el cambio... Apareció un jefe que me encantó y lo di al igual que todos los jefes de KOF. King of Fighters 96 es mi juego favorito de la saga de Orochi. Y sí, ya sé que van a decir que el mejor fue el 97 y que soy un noob y hoto y gordo y negro y bla bla bla... Si hay algo que recuerdo mucho de este juego es el tema del jefe final. El tema de Genix tiene ese algo que dices... ¡Ya valí madres aquí! Pues este padrecito con sus ataques eran devastadores... Y lo peor es que no te dejaba acercarte a él porque podía controlar el aire. Si tienes la oportunidad de escucharla verás que la canción es de un gran villano. Y te hace sentir como villano. ¡Sí! Me siento malvado. Voy a matar. ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos! Corría el año de 1997 y Nintendo sacó uno de los mejores juegos que existen aún en día. Aún sigo jugándolo y me sigue encantando como la primera vez que lo jugué. Me sentía realizado al andar disparando navecitas a diestra y siniestra. Este juego era perfecto en todos los sentidos, pero si hay algo que debemos recalcar serían los jefes. Los jefes de Star Fox eran sublimes, gigantes, poderosos, épicos. ¿Y qué se tiene que hacer cuando aparecen jefes así? ¡Música épica! La música de los jefes es épica. Te adentras a ese mundo donde eres tú y tus compas para salvar al universo del malvado emperador Andro. La música de los jefes hacía que te emocionaras y te sintieras poderoso hasta que llegaras con el jefe final. Y era un cerebro. El cerebro de Andros. El estúpido cerebro castroso de Andros que no te dejaba en paz. Aquí la música del jefe final también fue genial, pero me quedo con la de los jefes normales. Y es hora de pasar a las menciones honoríficas para que escuches esta música y te emociones igual que yo. ¡Woo! I am the Great Mighty Poo And I'm going to throw my shit at you Número 1 Teenage Mutant Ninja Turtles in Time Muchos me van a odiar por poner este como el número 1, pero la música de los jefes es tan diferente a las que he escuchado a lo largo de mi vida. Turtles in Time fue un juego para la Super Nintendo estilo arcade que todo el mundo amaba. Su jugabilidad, su música, sus gráficas, todo bien hasta que llegamos al primer jefe. Esta música tiene el hype perfecto para emocionarte y hacer la batalla contra los jefes algo genialoso. Esta canción me gustó tanto que hubo un momento en que era mi tono de celular. Y sí, no contestaba para poder oírla y sentirme cool. La canción también de la batalla final era épica, pero la música normal de los jefes siento que capta más la esencia de un juego de acción de nuestras queridas tortugas ninja. Las clásicas, las chidas, no las nuevas, esas están bien ojetas. Pues bueno señoritas, eso es todo en mi parte, espero les haya gustado. Les recordamos que nos den like, a nuestras redes sociales, no olviden compartir, suscribirse, comentar y hacer todo lo que se les plazca en esto. Yo soy Marco David Loe y nos veremos para la próxima. ¡TOMGEEK!